Dentro de una serie de programas que estamos trayendo desde el Estado Nacional y por ahí articulando también con el Gobierno Provincial, básicamente el de hoy se trata de prácticamente una introducción al mundo digital de los adultos mayores. Es una propuesta emanada desde el Ministerio de Modernización de la Nación y bueno, complementariamente con esta capacitación que se va a realizar en horas de la mañana, a la tarde también tenemos otra capacitación, pero es para potenciar el negocio de un emprendedor, aquel que tenga una idea de negocio, aquel que tenga un negocio en marcha, un emprendimiento en marcha, bueno, otorgarle las herramientas tecnológicas introductorias al mundo del emprendedorismo. Bueno, ya es a cargo de esta capacitación el día de hoy, bueno, ¿en qué va a consistir específicamente esta capacitación y qué herramientas se les van a brindar a los adultos mayores hoy? Bien, en este primer taller, digamos, lo que vamos a ver son los primeros pasos para ingresar el Internet, desde qué es la Internet en sí, a cuáles son los dispositivos para utilizar, los teléfonos, las computadoras, cómo conectarnos a Internet, son como los primeros pasos que vamos a poder ver en este momento. Ya luego, un poquito más avanzado, vamos a poder ver los buscadores de Internet, qué buscar, cómo buscar, y sobre todo haciendo énfasis en lo que es cómo hacer trámites que hoy en día, digamos, es muy necesario para los adultos mayores, como cómo sacar un turno en el ANSES o en el PAMI. Entonces, nos vamos a enfocar, luego de la primera introducción, en cómo pueden hacer estos trámites los adultos mayores en su domicilio. ¿Cómo es enseñarle tecnología a los adultos mayores? Digo, hay muchas veces que la gente no les tiene paciencia. ¿Cómo se hace? Sí, no, en realidad es esto que vos decís, os decís paciencia, es entender el adulto mayor que no, digamos, que se está introduciendo en las nuevas tecnologías, no como nosotras, que ya venimos, digamos, que lo traemos del cole, que es como mucho más fácil para nosotros porque estamos en este mundo. Yo creo que es como vos decís paciencia. Bueno, además, digamos, de esto de las herramientas, de los turnos, ¿algo más que vayan a ver hoy? En este primer curso, que es solamente introducción, vamos a ver esto específicamente. O sea, cómo introducirse en todo lo que son redes, en la internet y específicamente en cómo sacar turnos. ¿Esto va a continuar más adelante? ¿Van a haber otro tipo de herramientas? Sí, sí, sí. La idea es esto, digamos, primero la introducción y después poder ver más cosas. Aquellos que quieran participar, ¿cómo tienen que hacer? Y nosotros vamos a alargar, digamos, porque esto, alargamos la invitación y únicamente los esperamos. No hay que prescribirse ni nada, solamente los esperamos. Y es gratuito. Exactamente, es gratuito. Lo hacemos desde el municipio con el apoyo de la Nación.